Hablando del Palacio Federal Legislativo y la Asamblea Nacional, vamos a conocer detalles de inmediato. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde el presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, sostendrá un encuentro con medios de comunicación sobre la reciente ley aprobada de armonización tributaria. Inmediato escuchemos sus declaraciones. Muy buenas tardes a todas y a todos y un feliz almuerzo para nuestras queridas hermanas y queridos hermanos de la patria venezolana. Estamos aquí en el bellísimo y restaurado Salón Miranda, que los maulas que estuvieron aquí en el pasado lo habían dejado destrozado y se dio un proceso muy meticuloso de restauración del Palacio Federal Legislativo y pueden ver completamente restaurado el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo. Estoy acompañado por miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidenta América Pérez, la secretaria de la Asamblea Nacional Rosalba Gil, la subsecretaria, y por miembros de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional. Está aquí el segundo vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el diputado Ramón Lobo, el diputado Fernando Bastida, para en primer lugar agradecerles esta comparecencia a los medios de comunicación aquí en el Palacio Federal Legislativo o la tarde de hoy para poder conversar acerca de una ley que fue sancionada el día de ayer en nuestra Asamblea Nacional y que nos tiene muy satisfechos del trabajo realizado. Nos estamos refiriendo a la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Fue una ley orgánica que ya fue enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia obedeciendo el mandato de la Constitución para que ella pueda darle el viso de ley orgánica como establece en efecto nuestra Constitución. Y estamos profundamente satisfechos porque esta ley ha sido un clamor largamente solicitado solicitado por muchos representantes de la vida económica de Venezuela, por pequeños comerciantes, por jóvenes emprendedores, por empresarios y empresarias y por los habitantes de las alcaldías de los municipios del país, de los estados del país que pedían solamente que se pusiera orden en lo que tiene que ver con los tributos municipales, los tributos estadales y los tributos nacionales. El gobierno nacional tiene la rectoría en materia de tributos a nivel, no solamente nacional, sino que tiene la rectoría sobre todos los tributos que se cobren en toda la República Bolivariana de Venezuela. Pero la Constitución también establece potestades tributarias a los gobernadores de estados y a los concejales legislativos regionales y a los municipios, a las alcaldías municipales y a los concejales municipales. Pero en todo este proceso que hemos venido haciendo de conversación con los empresarios, con los pequeños comerciantes, con las personas normales de la calle, nos encontramos mucho desorden y muchas veces verdaderas injusticias. Encontramos, por ejemplo, alguien nos contó que en una alcaldía, para graduarse de bachiller y recibir el título, entonces tenía que pagar un timbre fiscal municipal de un monto realmente exorbitante. Y así era absolutamente discrecional. El alcalde o la alcaldesa, el gobernador o la gobernadora podían decidir cuáles eran las alícuotas, cuáles eran los porcentajes que tenían que cobrarse, tanto por desechos sólidos, tanto por expendio de bebidas alcohólicas, tanto por explotación de los minerales no metálicos, y eso genera, sin duda alguna, situaciones de desigualdad, situaciones de injusticia. Porque si a usted le cobran por sacar un título de bachiller, cosa que además es completamente ilegal en un sitio, pero en el otro sitio no le cobran, por supuesto estamos en presencia de una situación de injusticia para con las personas. Así que ya aparecieron desde ayer, y esto como vamos acercándonos cada vez más a una contienda electoral, por supuesto se van a agudizar más aún las falsas noticias, los fakes, las manipulaciones, las mentiras de algunos precandidatos y precandidatas muy desesperados por su presencia fantasmática, que definitivamente nos obliga a explicarle a la gente la verdad. Porque ya están diciendo que eso es para afectar a las alcaldías, que eso es para afectar a las gobernaciones. ¿Cómo vamos a decirlo así? Si hablando en términos absolutamente prosaicos, absolutamente de cálculo político, nosotros tenemos el 80% de las gobernaciones y el 70% de las alcaldías. Al contrario, nos reunimos con todas las alcaldesas y los alcaldes, nos reunimos con todas las gobernadoras y con todos los gobernadores para mantener un respeto estricto a las potestades tributarias, a las potestades de impuestos que tienen las gobernadoras y gobernadoras y que tienen las alcaldesas y los alcaldes. Pero después de eso, planteamos una ley, ¿para qué? Para poner orden, para que pueda haber un desarrollo armónico de la vida económica. ¿Cuántas veces no la habrán contado ustedes? A nosotros nos lo contaron muchas veces. Comerciantes que querían abrir un pequeño emprendimiento, un food truck, un camión para vender comida. Entonces, ah, no, tienes que ir a la oficina tal de la alcaldía tal a buscar tal permiso. Ahora tienes que pagar la licencia. La licencia te dura solamente un año. Tarda seis meses en el trámite para que te den la licencia y después que ya tienen la licencia, entonces tienes que sacar la nueva porque duran a veces un año, duran dos años, duran seis meses, duran ocho meses. Se cambiaban las regulaciones en materia tributaria sin preguntarle absolutamente a nadie. Después de todo ese proceso, timbre, licencia, entonces venían los tributos municipales que eran a potestad y discreción de la autoridad municipal o, en el caso de los gobernadores, de la autoridad del Estado. Por eso hablamos mucho con ellos, con los alcaldes y las alcaldesas, y las gobernadoras y los gobernadores, para respetar estrictamente, por supuesto, no solamente las potestades constitucionales que tienen en materia tributaria, sino también que los estados y los municipios puedan contar con los ingresos correspondientes a la recaudación de impuestos. Un elemento importante, el tributo en bolívares. Los tributos se pagan en bolívares. Notamos también, porque hablamos con todas y con todos, había sitios que cobraban timbres en dólares. No puede ser, eso no puede ser, a menos que sea especialmente establecido, que sé yo, el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquitía, pero había sitios donde la gente venía, no, no, ese impuesto lo vas a pagar en dólares. ¿Y a cuenta de qué? Si la moneda de circulación nacional en Venezuela es el bolívar. Otro elemento fundamental es la simplificación de los trámites. Porque cuando los trámites son engorrosos, eso quiere decir que pasa de una oficina a otra, de una oficina a otra, de una oficina a otra, un funcionario a otro, un funcionario a otro, un sello, otro sello, y otro sello, y otro sello, y eso da cabida, primero, a la lentitud en el desarrollo de la vida económica de un estado o de un municipio, y también a la posibilidad de corrupción. Porque si hay tantas alcabalas para poder cumplir con un simple trámite, entonces eso da cabida a la posibilidad de algún tipo de situación irregular. Un solo registro único de información fiscal, ¿no? Es necesario ya, eso nos lo decían muchos, empresario, un empresario que tenía una determinada actividad en un estado, entonces se mudaba o abría una sucursal en otro estado, entonces tenía que abrir otro registro para ese estado, otro registro para ese municipio, simplificación de trámite. Ahora hay un registro único de información fiscal y es el único identificador de los contribuyentes. Otro elemento importante es que se crea un consejo superior de armonización tributaria, donde van a estar gobernadores, donde van a estar alcaldes y alcaldesas, donde van a estar representantes de la sociedad civil y donde el órgano rector, que es el gobierno nacional, que es el ejecutivo nacional, pues puede armonizar las situaciones entre un municipio y otro. No puede ser que en un municipio la tasa, por ejemplo, para recolección de desechos sólidos, sea diferente al municipio del mismo tamaño que tiene al lado. No puede ser, porque se supone que es la misma actividad, que es el mismo volumen el que recoge, que es la misma situación similar, que es la misma geografía, entonces es por eso que se crea un órgano rector que además protege a las ciudades pequeñas y protege a los municipios más pequeños. Porque a veces se dice, ah, bueno, sí, no, que los alcaldes van a dejar de cobrar tributos, cosa que no es verdad. Pero están refiriéndose estos heraldos de la fantasmagoría, se están refiriendo a las ciudades grandes, a las ciudades que tienen... Yo fui alcalde de Caracas, y en efecto, Caracas tenía un volumen de recaudación importante que le permitía ocupar gran parte de su presupuesto en la recaudación que se hiciera. Pero hay pueblos y ciudades muy pequeñas cuya recaudación es muy pequeña y que tiene que venir el gobierno bolivariano, el Ejecutivo Nacional a protegerlos, pero esos son tan venezolanos como los que viven en Maracaibo, los que viven en Caracas, los que viven en Barquisimeto, los que viven en Barcelona, son tan venezolanos y tienen el mismo derecho de recibir los mismos ingresos o proporcionalmente los mismos ingresos. Luego, los límites de los impuestos a la actividad económica, un límite hasta 3% de impuestos, porque eso al final termina encareciéndole las cosas al empresario, al comerciante, y a su vez se le encarece a la gente, se le encarece al pueblo. Porque si tú no cobras 3%, sino que cobras 6%, sí, está bien que el comerciante se va a quedar con ese 3% adicional y lo va a poner de su plata. No, se lo va a pechar a la gente cuando vaya a comprarle el producto. Entonces se estableció un límite máximo, 3%. Para bebidas alcohólicas, joyería, fabricación de cigarrillos, máximo, 6,5% como una excepción, al límite máximo de 3%. Otro elemento importante, las licencias. Las licencias para actividades económicas de ahora en adelante van a durar 3 años. Usted saca su licencia, usted tiene derecho a ejercer su actividad con esa licencia por 3 años, con una cancelación de las cuotas de esa licencia, tal cual como siempre se ha establecido, manual. Usted paga la licencia anualmente, pero no tiene por qué estarla renovando todos los años y eso es algo que es muy importante. Luego está exenciones, donde están exceptuados por las actividades económicas especiales, pero regidos por el Consejo Nacional de Harmonización, en la gestión de desechos y residuos sólidos, en los materiales provenientes de esos residuos sólidos, que se pueda, si ellos, si el comerciante, si el empresario construye viviendas para el pueblo, viviendas para el desarrollo de una determinada ciudad o pueblo y para que la gente pueda acceder a viviendas muy económicas, entonces tendrían excepción de cancelar los impuestos a la actividad económica. Así que es muy importante, porque esto nos permite poner orden, nos permite también proteger a la gente, nos permite también reducir los costos para comerciantes y empresarios y en manera directa reducir el pago que la gente hace de servicios, que la gente hace de comercio, que la gente hace de productos de una determinada empresa. También esto le decimos 10 tipos de tasas con límite, no es que la gente, que se va a poder cobrar lo que le dé la gana a un consejo municipal, no, eso no puede ser así. Tiene que haber un límite máximo que la gente sepa, por ejemplo, cuánto es lo máximo que puedo pagar por desecho sólido, cuánto es lo máximo que puedo pagar por expendio de especies y bebidas alcohólicas, cuánto es lo máximo para copias y certificados documentales. Esa barbaridad la vimos, no, me graduó de bachiller, qué bueno, el presidente Maduro me regaló un tremendo concierto en el estadio tal, pero ahorita se tiene que bajar de la mula con 30 dólares por el título de bachiller, ¿qué es eso? Si el Ministerio de Educación no cobra absolutamente nada por un título de bachillera, ¿de dónde sacaron eso? Eso es completamente fuera de cualquier criterio lógico en materia de cobro de tributo. La explotación de minerales no metálicos, que es uno de los pocos eventos de la actividad económica donde los gobernadores, los estados perciben tributos, pues se mantiene, pero con una reglamentación, con el establecimiento de una alícuota para que la gente sepa a qué atenerse en materia de tributos estadales y municipales. Por eso que estamos muy felices de haber sancionado esta ley el día de ayer, después de una consulta muy ardua, logramos armonizar con las gobernadoras y gobernadores, armonizamos con las alcaldesas y con los alcaldes, y simplemente yo lo resumiría en dos grandes cosas. Se puso orden, en tres grandes cosas, se puso orden, se simplificaron los trámites, y en tercer lugar, se reducen los costos para la actividad económica, para el empresario, para el comerciante, y en definitiva, para las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso queríamos informarle de esto. Llevamos un proceso, hemos orientado a las diputadas y diputados, para que a lo largo de esta semana, a partir del día de ayer, se dirijan a sus circuitos, a sus estados, a el ámbito nacional, a conversar, a reunirse con los comerciantes, a reunirse con los empresarios y empresarios, a reunirse con los emprendedores, a reunirse con los consejos comunales, a reunirse con los alcaldes y alcaldesas, concejales, diputados a los consejos legislativos regionales, gobernadores y gobernadores, para intercambiar las grandes bondades que esta ley tiene. Este fin de semana verán, entonces, todos estos días, a nuestras diputadas y diputados, en reuniones con los actores económicos, de los determinados estados y municipios, para profundizar la información, y evitar, por supuesto, la desinformación, las mentiras y las manipulaciones, en cuanto a esta ley de coordinación, y armonización, de las potestades tributarias, de los municipios, y de los estados. Voy a contestar, algunas preguntas, relacionadas con la ley, de coordinación, y armonización, de las potestades tributarias, de los estados y municipios, hagan la tarea, pregúntenme algo de esta ley, y después pueden preguntar otra cosa. ¿Sí va? Ok. Ana Rodríguez, del Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes? Sobre esta ley de armonización, ¿qué otras deficiencias identificaron, en toda la evaluación que hicieron? ¿Cómo va a ayudar esto, a la recuperación económica del país? Y queríamos saber, si se va a fijar, aunque ya más o menos lo dibujó, una tarifa, para el aseo urbano, por ejemplo, que hay municipios, donde el costo, es bastante elevado, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, por supuesto, sobre Bruselas, luego de la reunión, que vimos con la vicepresidenta, del C. Rodríguez, la representación, de la oposición, ¿cuáles son los avances reales, de este encuentro? Hace minutos, Estados Unidos, aseguró, que se autorizan, algunas transacciones, de algunos bonos, de PDVSA, y saber, pues si van a regresar a México, si se confirmó un encuentro, para el 11 de noviembre, en París, sobre todo este tema. Y lo último, saber la fecha, si ya tienen, de cuándo será el nuevo Consejo Nacional Electoral. Gracias. Bien. Muy, muy viva, Ana, porque es una pregunta facilita, de la ley, para que yo le haga swing, y después me hace cuatro preguntas distintas. Tres. Ok, tres, está bien. Fíjate, sobre la, ahí lo más importante que encontramos, fue un profundo desorden, en el manejo, de las potestades tributarias, que tienen alcaldías, y que tienen los estados. El tema de las licencias, era un tema que era, muy complejo, porque entonces, había casos, de falsificación de licencia, había casos, de que no había una taquilla única, para poder proceder, a todos esos, a todos esos elementos. ahorita puedes, incluso, por vía electrónica, sacarte, una licencia, por vía electrónica, eso te facilita, mucho más, todos los eventos, que en ese sentido, encontramos. Nosotros, creemos, que se deben establecer, techos, de tarifas, para, las, distintos impuestos especiales, uno de ellos, el que usted mencionaba, sobre la tarifa, de, el, aseo, de, la recolección, de desechos sólidos, también, la ley de armonización, alude, a una ley especial, que es la ley especial, de recolección, de desechos sólidos, pero, esa ley especial, de recolección, de desechos sólidos, no tiene, las tarifas, las tasas, es obligación, es trabajo nuestro, proceder a una reforma, de esa ley, para que allí, se queden establecidos, los techos máximos, de esas tasas, hasta tanto eso no ocurra, y basado, en los parámetros, que establece la ley, la comisión de armonización, junto con las gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, definirán, cuál es el margen, según, la intensidad, de la actividad, sobre la pregunta, podría resumirse, con la, maravillosa frase, de Alberto Arbelo Torrealba, que tanto recordaba, el comandante Chávez, nosotros somos, como el espinito, con la sabana florea, le damos aroma, al que pasa, y espina, al que nos menea, Venezuela jamás, va a aceptar, jamás, que una, potencia extranjera, o un país extranjero, o un gobierno extranjero, intenten, inmiscuirse, en los asuntos, que solamente, le competen, a las venezolanas, y a los venezolanos, nosotros no nos metemos, en los asuntos de nadie, hay elecciones, el domingo en España, muy bien, que les vaya muy bien, y que los comicios, transcurran, en paz, y transcurran, dentro de los cánones, establecidos, por la autoridad electoral, de ese país, y, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, nosotros no nos metemos, en los asuntos de Europa, no nos metemos, en los asuntos de Francia, no nos metemos, en los asuntos de Gran Bretaña, no nos metemos, en los asuntos de Portugal, ¿por qué tienen que venir, otros países, a inmiscuirse, en los asuntos venezolanos? Nosotros, insistimos, insistimos, aquí hay unas leyes, una constitución, y eso tiene que respetarse, yo tengo un audio, que quizás ustedes lo escucharon, en la pasada campaña, para el noviembre del año 21, para escoger gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, yo lo tengo, donde un miembro, de la misión de observación europea, en Puerto Ordaz, se puso, con dos candidatos, opositores, a la gobernación de Puerto Ordaz, y le dijo, ustedes tienen que unirse, para derrotar a Maduro, señor Borrell, esa es la posición, que debe tener, un miembro, de una misión, de observación electoral, por supuesto que no, el primer artículo, el primer artículo, del reglamento, que ellos firman, del documento conjunto, que firma, en este caso, la Unión Europea, con el Consejo Nacional Electoral, dice, que debe respetarse, el principio, de imparcialidad, de respeto, a la integridad territorial, y la soberanía del país, es así de simple, es así, de simple, nosotros sí saludamos, una reunión, que además, nació, en esta tierra, la CELAC, nació, de la mente luminosa, de Hugo Chávez, y de Fidel Castro, por tanto, la CELAC, es hija, de Hugo Chávez, y de Fidel Castro, y, por supuesto, ojalá, se sigan, desarrollando, a pesar, de todo, lo que fue saboteada, cuando la restauración, derechista, en el continente, de los gobiernos derechistas, en el continente, el trabajo, de la CELAC, en cuanto, al tema, de, de los bonos, de PDVSA, o de CIDGO, o de lo que sea, que son propiedad, del pueblo venezolano, y que están, ilegalmente, secuestradas, por gobiernos, bancos, países extranjeros, Venezuela, solamente, denuncia ese robo, es un robo, no tienen que darle licencia, ni que no darle licencia, es que sencillamente, eso le pertenece a Venezuela, y lo único, decente, que hay que hacer, en ese sentido, es devolverlo, simplemente, devolverle a Venezuela, lo que es de Venezuela, ahí está, el tema de CIDGO, una amenaza, de que un tribunal, si sé que hoy salió, una licencia, etcétera, pero una amenaza, de que un tribunal, va a, a rematar, pues ya Leopoldo López, tiene una empresa, que va a ser contratada, para que esa empresa, se encargue, después de convocar, a la subasta, al remate, de una, de una empresa, que cuesta, 17 mil millones de dólares, que le pertenece, a todo el pueblo, de Venezuela, y que, seguramente, ahí se va a meter, varios millones de dólares, eso no sirvió, sino para hacer rico, a un, ladrón, llamada, de apellido Hernández, que era procurador de Guaidó, ese señor, era procurador de Guaidó, y por tanto, en el juicio, que Cristal Ex, que Cristal Ex, le llevaba, a Citgo, era el abogado, de Citgo, según Guaidó, y según el gobierno, de Estados Unidos, de América, ese señor, dijo, yo soy el abogado, de Citgo, pero también soy el abogado, de Cristal Ex, y entonces, yo decido, como abogado, de las dos partes, decido, que Citgo, se le entregue a Cristal Ex, esa barbaridad, ni siquiera el derecho a la defensa, nos dieron, pusieron un ladrón como ese, que era abogado, de la contraparte, a ser abogado, a decirlo, un ladrón como ese, entonces, que no nos vengan, con que si, ah, que hicieron esto, que no hicieron esto, lo único decente, lo único apegado, al orden jurídico internacional, es que nos devuelvan, lo que es nuestro, que nos devuelvan, los 1800 millones de dólares, que están en Portugal, que nos devuelvan, lo correspondiente, al oro de Inglaterra, que está, en la Gran Bretaña, que nos devuelvan, Citgo, que nos devuelvan, los dineros que están, irregularmente retenidos, en los Estados Unidos de América, que nos devuelvan nuestra plata, simplemente, para que este país, este gobierno, y para que este pueblo, pueda utilizar esos recursos, para salud, educación, alimentación, salario, eso es lo único, conducente, en cuanto al, diálogo, siguiente pregunta, ¿el CNE? Sí, CNE, ya ayer el, el diputado, Alessandrello, coordinador de la, de la, de la, comisión de, del comité de postulaciones electorales, de la asamblea nacional, informó, que, tenemos más de 76, que fue el récord anterior, de inscripción, de rectoras y rectores, hay algunas sorpresas, sobre todo, para aquellos que dicen, que esta asamblea es ilegal, y etcétera, y que no, hay algunas sorpresas, en esos nombres, sobre todo, de personas, que han hecho vida, en instituciones cercanas, a la oposición, pero, visto que, algunas facultades, de ciencias jurídicas, y políticas, de universidades autónomas, y de otras universidades, nos pidieron, un poco más de tiempo, para la confección, de sus listas, decidimos, hacer una ampliación, de 10 días, en el lapso, de postulaciones, eso retrasa, en 10 días, más o menos, el cronograma, pero nosotros, calculamos, que podamos tener, en un margen, entre finales de agosto, y principios de septiembre, el consejo nacional electoral nuevo. Por Reuters, Daisy Buitrego, viene con su pregunta, sobre la ley, orgánica de coordinación, y armonización, de las potestades tributarias. Buenas tardes. ¿Cómo está Daisy? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien. Quería preguntarle, sobre la ley, si los municipios, tienen que hacer, alguna coordinación, con el gobierno central, en cuanto a la fijación, de alícuotas, y en cuanto a la creación, de nuevos impuestos, si ellos tienen que pedir, esa autorización, y si estiman, más o menos, si esta ley, va a incrementar, la recaudación. Sí. Sobre otro tema, quería preguntarle, ya comentó algo, sobre la reunión de Bruselas, pero quería precisarle, si va a asistir, a la reunión de noviembre, con el presidente Macron, y, quería saber eso. Y, y en... Todavía no me han invitado, no puedo irme, a Rosero, vaya a Daisy. Ok. No me han invitado todavía. Y lo tercero era, en mayo, hubo información oficial, de que usted se reunió, con el asesor, del presidente Joe Biden, Juan González, y quería preguntarle, o si nos puede confirmar, si hubo una reunión, y cuáles fueron los temas, que fueron tratados allí. Y, por último, si me permite, hoy fue, extraditado, Hugo Carvajal, a Estados Unidos, y quería un comentario suyo, sobre, sobre esa medida. Muchas gracias. Ojalá, que Estados Unidos, no lo hizo España, y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición, que Venezuela tiene, con distintos países del mundo, entregue, a Venezuela, a un delincuente, como es el caso, de Hugo Carvajal, que está siendo, requerido, por la justicia, venezolana, para que responda, por varios, crímenes. Sobre una supuesta, reunión en mayo, a mí me parece, que hubo un, una, una torre de humo, que se creó, porque es muy curioso, porque, él, sale una nota, de un periódico español, de un corresponsal, que vive en Bogotá, y el señor Juan González, entiendo yo, que vive en Washington, y yo vivo en Venezuela, entonces, creo que hay una, intencionalidad de, de, no sé, de generar algún tipo de, algún tipo de nota, a lo mejor tenían un pequeño espacio, en el periódico, que le dijeron, mete eso ahí, a ver qué pasa. No, nosotros no podemos, dar opiniones al respecto, pero sin duda alguna, tenemos que decir, que ha llegado el momento, si se da una reunión de ese tipo, se lo vamos a informar, con mucho gusto a todos ustedes. Sobre, las, la, la ley, nosotros, se crea una comisión de armonización, donde están, representantes de los gobernadores, y, representantes de los alcaldes, para discutir todos los elementos relacionados, con las exenciones, sobre todo, con la, con los, con aquellos impuestos, que están exceptuados, de la licuota máxima, de 3%, no, no se creerían nuevos impuestos, porque está establecido en la ley, cuáles son los impuestos, y cuáles son las exenciones, en, esa materia, para evitar, la creación de impuestos temerarios, de impuestos locos, de impuestos, que realmente, no, 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 no ayudan, no sirven, para el desarrollo económico, de un municipio, o de un, o de un estado, como se simplifican, los trámites, la experiencia que tiene, en este caso, de cuando yo era alcalde, la experiencia que se tiene, es que, aumenta la recaudación, mucho más rápidamente, porque, eh, primero, disminuye la corrupción, en primer lugar, en segundo lugar, se acaban, las alcaldías paralelas, las direcciones, las direcciones tributarias paralelas, las direcciones, de administración paralelas, y, el ciudadano, tiene mucho más mecanismos, para defenderse, frente a la posibilidad, de algún funcionario, o funcionario, inescrupuloso, seguramente, si van a aumentar la recaudación. ¿Y en cuanto a las alícuotas? Las alícuotas, están establecidas en la ley, las alícuotas, de los impuestos en general, y las exenciones, y las exenciones, están establecidas, esas si van, a la discusión, de la comisión de armonización, pero con unos techos. ¿En coordinación? En coordinación, alcaldías, gobernaciones, y la comisión de armonización. ¿Y esta ley actualiza su ordenanza? Sí, claro, por supuesto, hay una derogación, hay una disposición transitoria, de, disculpen el lenguaje, el lenguaje parlamentario, pero es relativamente reciente para mí, adquirido recientemente para mí, van a tener 90 días, la disposición transitoria, las alcaldías, y las gobernaciones, para que ellos puedan adaptar, sus ordenanzas, y sus leyes estadales, a esta ley orgánica. Mariana Mata, por BTV. Buenas tardes, diputados, ¿cómo está? Tres preguntas, en primer lugar, relacionada con la ley, el día de ayer, durante la discusión, aseguraban que, esta nueva norma jurídica, tendrá como objetivo, o entre sus especificaciones, pues, garantizar, esa seguridad de inversionistas extranjeros, en nuestro país. A propósito de esto que mencionaron, quisiera saber, cómo conviviría, esta nueva norma jurídica, con la ley, de zonas económicas, y también, con el impuesto, de grandes transacciones. En segundo lugar, pues, quisiera preguntarle, que el día de ayer, respecto a la reunión en Bruselas, del presidente Nicolás Maduro, ha dicho que hubo un consenso, para levantar las sanciones. ¿Cómo repite, Mariana? Disculpa. El presidente, ayer, justamente, a Mariana le respondió, que ayer hubo consenso, para levantar las sanciones. ¿Cómo se materializa, este consenso? Ellos hablaban de, las sanciones, y de las elecciones, cómo se va a materializar, este consenso, que se dio, durante este encuentro, entre el presidente de Francia, y algunos presidentes suramericanos. Y en tercer lugar, quisiera también, a ver si nos puede adelantar, cómo van las investigaciones, o los procesos, que ha desarrollado, la comisión especial, para identificar el alcance, de las responsabilidades, sobre las declaraciones, en las que incurrió, el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano, y los, políticos opositores, ligados a, a exigencias de sanciones, y estos eventos que se han dado. El carácter coordinador, y armonizador de la ley, permite también, que colabore, que sea una herramienta, en el desarrollo armónico, de la economía nacional, me refiero. La ley de zonas económicas especiales, eso implicaría, que debe tener, un comportamiento, debe tener una reglamentación, en materia tributaria, que favorezca, la actividad especial, que se estaría, desarrollando allí, que se yo, el turismo en un lado, la tecnología en otro, la industria pesada, en otro. Entonces, a través de la, de la comisión de armonización, que, cuyo ente rector, es el ministerio de finanzas, entonces, podría decirse, ah, bueno, nos conviene, este tipo de exenciones, en tales o cuales zonas, que son zonas económicas especiales. La ley de nuevos emprendimientos, por ejemplo, una cosa que nos decían mucho, los emprendedores y las emprendedoras, cuando iban a crear, sus nuevas, sus nuevas empresas, sus nuevas actividades de comercio, decían, es un enredo grandísimo, sacar la licencia, en alcaldía. Entonces, si yo estoy aquí, en Chacao, y tengo mi camioncito, de comida aquí en Chacao, y me desplazo, 500 metros, y voy a, a, a Sucre, y entonces, hay un rollo, porque no hay una licencia única, un registro único, entonces, hay que abrir otra vez el registro, después sacar la licencia, después, una cantidad de cosas que hacían muy engorroso el proceso. La ley de nuevos emprendimientos es para proteger a aquellas personas, que con mucho esfuerzo y con dificultad, están abriendo nuevas actividades económicas, que por cierto, han tenido notable éxito, muchas de ellas, el presidente ya ha mostrado en varias ocasiones experiencias muy exitosas. Entonces, esa ley de nuevos emprendimientos, necesita claridad, necesita certezas, para que las nuevas actividades puedan ser desarrolladas sin tantas amenazas, y sin tantos obstáculos. Las leyes del poder popular que estamos reformando, son leyes que estamos adaptando, la economía comunal, a la nueva realidad, de esta economía venezolana por rentística, también, por supuesto, la ley de, de armonización, va a permitir que, se adapte, a las actividades, por ejemplo, las actividades, de consejos comunales y comunas, las actividades económicas, de consejos comunales y comunas. ¿Algo más? Esta ley contempla el emprendimiento. Sí, y esta ley además contempla una atención especial y protección a los nuevos emprendimientos, me dijo el diputado Maduro Guerra. Gracias. Ajá, hay otra pregunta. Lleva. La otra pregunta. Sobre el consenso para levantar sanciones, el presidente se remite, se remitió, y yo hago lo mismo, a el comunicado que fue publicado ayer, firmado por el presidente Macron, por el presidente Lula da Silva, por el presidente Gustavo, Gustavo Petro, por la vicepresidenta de la República, Bolivariana de Venezuela, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde expresamente hay un párrafo que señala, solicitamos el levantamiento de todas las sanciones y la realización de elecciones libres en Venezuela, como son todas las elecciones en Venezuela, porque todos esos que hablan de elecciones libres en Venezuela, estuvieron y participaron en la elección de noviembre del año 21, todos, todas, con las mismas condiciones, con las mismas máquinas de votación, que prefiguran el sistema electoral más seguro del mundo entero. Entonces, si hay un párrafo de un comunicado, ustedes quizás saben, como periodistas, avesados que son, que esos son párrafos consensuados, son párrafos distribuidos entre todos los presidentes, y cada línea tiene un valor, que es el valor del consenso. Y allí, como en efecto dice el presidente, un consenso sobre la necesidad del levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales, ilegales, irregulares, ilegítimas, contra Venezuela. La devolución, en todas sus partes, y en todo su valor, de todos los activos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. Se la pasan hablando de elecciones libres y justas, elecciones libres y justas, y Venezuela viene siendo sometida a un asedio brutal desde el año 16. Desde el año 16. El presidente Maduro fue reelecto en el año 18. Pero saquen ustedes la cuenta. Ya vamos para ocho años de asedio brutal. Desde el año 19 se han instaurado más de 935 sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. A un nivel bárbaro. A un nivel brutal. A un nivel que ni siquiera tiene que ver con una estrategia, con un pensamiento, y que además no dieron ningún resultado para lo que ellos querían. Que lo que querían era que el badulaque ese se pusiera en el poder en Venezuela para poder robarse todo lo que afortunadamente no se pudo robar, porque lo que le pusieron en la mano se lo robó. En algún momento, los mismos opositores y las opositoras tendrán que preguntarle a Juan Guaidó qué hiciste con toda esa plata, ladrón. Qué hiciste al Hernández ese que le regaló o trató de regalarle cirgo a Cristalex, a Leopoldo López, a Julio Borges. Si ustedes supieran las cosas que uno escucha de ellos mismos sobre lo que pasó en Monómeros en el pasado. Entonces, elecciones justas y libres, y no han dejado gobernar ni un día, ni un día, en condiciones, no digo yo, óptimas, en condiciones normales a presidente Maduro. Nosotros queremos elecciones justas y libres para todos y para todas, no solamente para los de la derecha, para todos y para todas, para que el pueblo de Venezuela se exprese libremente. Porque, ¿cuál es el principal argumento de campaña de lo fantasmagórico? El principal argumento de campaña, ah, que la salud, la educación. Pero no dicen nada de que una miembra de tu partido, Capriles, una señora que creo que se llama Mariela, que es presidente, autodenominada presidente de la Fundación Simón Bolívar, que se ocupa de las intervenciones quirúrgicas de niñas y niños en enfermedades muy graves, enfermedades catastróficas en el exterior del país, esa señora acaba de firmar una carta dirigida a un hospital en Italia diciendo que ya no van a pagar las operaciones de esos niños y niñas. Eso es un crimen. Eso es un homicidio. Porque al decir eso, al mandar esa carta, el hospital le va a decir a las madres y a los padres que están profundamente desesperados, no podemos seguir atendiendo. A ellos les decimos que no se preocupen. Que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela buscará el mecanismo, como sea, para que nuestras niñitas y nuestros niñitos puedan ser operados. Pero ese criminal tendría que pagar por ese crimen. Esa persona que se robó una fundación que solamente estaba dedicada para las intervenciones de nuestras niñas y nuestros niños. Se lo robó y ahora le mandó una carta a un hospital en Italia diciendo que ya no va a cubrir los costos correspondientes a las operaciones. Hay que ser bajo. Hay que ser ruin. Hay que ser criminal para hacer algo así. Muchas gracias a todas y a todos. Las declaraciones del presidente del Parlamento venezolano donde hacía un balance sobre esta ley que se aprobó el día de ayer, una ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias en los estados y municipios de la República Bolivariana de Venezuela y también respondía algunas preguntas a los medios nacionales e internacionales relacionados a distintas actividades que se han dado en el ámbito internacional relacionados con nuestro país. Estas y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia. Por lo pronto nosotros retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.